Dame tu mano y estemos de acuerdo Que nuestros enemigos caerán a nuestros pies Pues lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y es que en el nombre de Cristo el diablo tiene que huir Tenemos poder en el nombre de Cristo Tenemos poder en el nombre de Dios Aunque el diablo ruso No seremos vencidos Porque tenemos poder En el nombre de Dios Los profetas y la ley hasta Juan propetizaron Y los ritmos de Moisés a este tiempo llegaron Los profetas y la ley Usted puede escucharnos en Tunein como Radio Voz del Rey de Reyes También a través de nuestra página web www.radiovozdelreydereyes.com Y si usted vive en Estados Unidos puede escucharnos llamando al número 7017192540 Radio Voz del Rey de Reyes Hermanos vengo a contarles algo que le va a asustar Yo no quisiera decirlo Yo no quisiera decirlo pero es una gran verdad No se molesten conmigo pues no tengo yo la culpa Los culpables son aquellos que se dejan engañar A la iglesia de hoy en día A la iglesia de hoy en día Ya me digo Satanás Y a todas las hermanitas ya las comenzó a pintar En lugar de un buen vestido usan la palta rajada Y con una sonrisa dicen aquí no ha pasado nada Muy buenas tardes Muy buenas tardes Dios le bendiga en esta hora de la tarde A usted que se encuentra en Sintonía de Radio Voz del Rey de Reyes Bienvenidos, bienvenidos a su programa Cuerdas y Voces A su programa Cuerdas y Voces para Cristo Así es amén Y quien le estará acompañando es su hermano y amigo El hermano Amaya Así que bueno vamos a irnos quedando por acá con este tema Para dar inicio Bueno quiero pedirle que me ayude a elaborar esta hora de programación En esta hora de la tarde Así es amén Aquí hoy quiero recibir esos mensajes y su reporte Decirnos desde donde usted se encuentra en la total sintonía Así es ya que bueno es de mucha bendición para mí Poder recibir esos mensajes de su persona Desde donde usted se encuentra Puede escribirnos a través del 832-738-3142 Así que bueno nos vamos con este primer canto Que se titula así Arregle la puerta al diablo Y esto suena así Oiga usted Estás escuchando tu programa Cuerdas y Voces para Cristo Hermanos vengo a contarles Algo que le va a asustar Yo no quisiera decirlo Pero es una gran verdad No se molesten conmigo Pues no tengo yo la culpa Los culpables son aquellos que se dejan engañar A la iglesia de hoy en día Así ha metido el satanás Y a todas las hermanitas Ya las comenzó a pintar En lugar de un buen vestido Usan la pata rajada Y con una sonrisa dicen Aquí no ha pasado nada El pastor muy angustiado Va buscando solución La cosa se ha puesto fea Le dice al supervisor De la gente que me dieron Para que la pastorearan Yo ya no distingo a nadie Ya parecen de la mara Vaya poder Ministros tengan cuidado Cierrenle la puerta al diablo Porque no es un cuento de hadas Lo que les estoy cantando Si quieren que en sus iglesias Por el Espíritu Santo Desechen toda malicia Porque les esté estorbando Y si son los matrimonios Han perdido la razón La esposa duerme en la cama Y el esposo en el sillón Si el pibe en adulterio Ella anda en rebelión Y en el templo los domingos Así dan predicación Si la iglesia ve sus velas El pastor mira fútbol Quieren ver los templos llenos Y no buscan al señor Yo espero que no olviden Lo que les estoy cantando Si no quieren más problema Cierrenle la puerta al diablo Si no quieren más problema Cierrenle la puerta al diablo Así es a mí, así es, ¿verdad? Es una gran verdad Si no quieren más problema Cierrenle la puerta al diablo Dice ese precioso tema Que estábamos escuchando Dios bendiga la vida De nuestro hermano Elmer González Dios le bendiga hermano Elmer ¿Cómo está usted por ahí por Nueva Jersey? Dios bendiga a nuestro hermano Pablito Vargas en México Dios bendiga a toda la viola audiencia Desea que nos sintonice En Estados Unidos En Colombia En diferentes estados De donde usted nos escucha Gracias por escuchar Radio Voz de Rey de Reyes Estamos en el programa Cuerdas y Voces para Cristo Esta hora de la tarde No se molesten conmigo Pues no tengo yo la culpa Los culpables son aquellos Que se dejan engañar A la iglesia de hoy en día Así han metido Satanás Y a todas las hermanitas Que a las monjas Dios bendiga a Paula Osorio Que nos sintonice en esta tarde Así es, dice mi hermano Lito Vargas Dice hermano Desde Illinois Así es, bueno La otra vez nos ha saludado Nuestro hermano desde México Verdad y que bueno Que se encuentra por acá En Illinois Así que bueno Por acá nos vamos programando El tema que se titula A esta hora de la tarde La fe de Noé Así es Dios nos aumenta la fe Como la fe que tuvo Noé Dios le bendiga a usted Que nos escribe a través De nuestro número de WhatsApp Dice Dios le bendiga hermano Acá estamos en sintonía Es una bendición Poder escuchar Radio Voz De Rey de Reyes Claro que sí El pastor muy angustiado Va buscando solución Oiga pues Le dice el supervisor De la gente Así es, amigas Bueno, bueno Pulo del Señor Así que bueno Activarse ahí Y a mandarme esos mensajitos ¿Verdad? Yo quiero saber Donde usted nos está Sintonizando A esta hora De la tarde Y nos vamos programando Este proceso La fe de Noé Recuerde escribirnos Ahí está nuestro número De WhatsApp 832-738-31 Oiga bien 3142 Amén Así que bueno Te lo mando La fe de Noé Y esto suena así Dios le bendiga a usted Que comparte Radio Voz Del Rey de Reyes ¿Verdad? A veces nos escribe Y nos dicen Hermano Yo comparto esa radio Porque para mí Ha sido de mucha bendición Desde que la escucho En esta hora Quiero saludar ¿Verdad? Mi hermana Emily en Nueva York A nuestra hermana Raquel Barrera A nuestra hermana Carolina Sigmanek En Montón, Canadá Mi hermano Olivia Villatoro Allá en Maryland Así es Amén A todo el pueblo El Señor Que el Señor Les bendiga De una manera Muy especial Nos vamos programando El tema La fe de Noé Y esto suena así Y si somos Matrimonio Amén Comunícate Con nosotros Al 832-738-3142 Y solicita Tu alabanza Dios nos aumenta la fe Dios nos aumenta la fe Como la fe Que tuvo Noé Sin ver señales Allá en el cielo Noé Noé Su arca Él preparó Sin ver señales Allá en el cielo Noé Su arca Él preparó Él preparó Como el arca Él preparó El mismo Dios Se la reveló Por ser un hombre Muy obediente Pero la gente No obedeció Por ser un hombre Muy obediente Pero la gente No obedeció No obedeció No obedeció No obedeció Así los siervos De nuestro Dios Por donde quiera Se oye su voz Arrepentidos Arrepentidos Y convertidos Al sacrificio De nuestro Dios Arrepentidos Y convertidos Al sacrificio De nuestro Dios Oye hermano A preparar Nuestra corona Para entrar Al paraíso Donde estaremos Dándole honra Y glorias A Dios Al paraíso Donde estaremos Dándole honra Y glorias A Dios Así es Amén Así es Oiga hermano Dios Dios Aumenta la fe Como la fe Que tuvo Noé Dios bendiga Queremos enviar Un caloroso saludo Hasta Ciudad Barrios La capital De San Miguel Ciudad Barrios En la República De El Salvador Dios bendiga Mi hermanito Brando Montoya Dios lo bendiga De una manera Muy grande Joven Del Señor Así es Hasta Ciudad Barrios Dios le bendiga A usted A su mamá A su familia Que el Señor Les bendiga Así es Amén Dice mi hermano Un saludo Dice mi hermanito Brando Desde El Salvador Dios bendiga La vida De mi hermana Dina Martínez Lucy Martínez Hermana Erika Pérez Dios bendiga Mi hermanita Raquel Barrera Dios le bendiga Hermana Dios le bendiga De una manera Grande A usted Y a su familia Así es Amén Dios derrame Muchas bendiciones De lo alto Sobre todo El pueblo Del Señor Dice mi hermano Elmer González Dios le bendiga Hermano Después de programar El tema Que corona Tiene Aleluya Vamos a buscar Ese tema Y lo vamos a estar Programando a continuación Después de este tema Que tenemos Por acá Solicitado Que se titula Lo que aborrece Cristo Y esto suena así Le invito Para que nos siga Escribiendo A través De nuestra De nuestro Número de WhatsApp 832-738-3142 A usted que nos sintoniza A través De las diferentes Plataformas Gracias Por escuchar Radio Voz Del Rey de Reyes Nos vamos formando El tema Lo que aborrece Cristo Y esto suena así Oiga usted Estás escuchando Tu programa Cuerdas y Voces Para Cristo Este tiempo Se ha hecho Muy difícil Suceden Muchas cosas Que aborrece Dios Pues la Biblia Nos habla claramente Y estas son señales Que Cristo Ya vendrá Lo primero Que aborrece Cristo Que tú No eres Sincero Para adorarle A Él En la calle Tú haces Lo que quieres Después vas A la iglesia Creyéndote El mejor Tú has dicho Yo hago Lo que quiero Porque al fin Y al cabo ¿Qué me pueden decir? Pues yo diezmo Y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo La la les voy a dar Las ofrendas Y diezmos Que tú dieres Quiero decirte Quiero decirte hermano Que no te salvará Yo te digo Y te hago Un eco hermano Confiesa tus pecados Él te perdonará Tú has dicho Tú has dicho Yo hago Lo que quiero Porque al fin Y al cabo Que me pueden decir Que me pueden decir Pues yo diezmo Y llevo mis ofrendas Y si me dicen algo Nada Les voy a dar Así es Así es Le bendiga Por acá tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Mensajitos A través de nuestro Whatsapp Dios bendiga La audiencia Que nos está escribiendo Dios bendiga Mi hermana Seneida Que nos sintoniza Desde Colombia Y dice así Dice mi hermana Hermano por favor Me programa El tema Con plumas de oro Y levantan Levanto mis manos Así es Y bueno Por ahí Nuestro hermano Elber González Nos ha solicitado El tema Que corona tiene No sé si ese sea El título Que le dan Verdad Los hermanos Los hermanos Del dúo Zelaya Pero No lo encontramos Pero le vamos a programar Otro tema Que nos sabe solicitar Usted hermano Elber Y sabe cual es Verdad Sacate Verdad Sacate Así se llama ese tema Sacate Se lo llevó Estando el trope de Elías En el río del Gordán Y en un torbellino Se lo llevó Estando el trope de Elías En el río del Gordán Y en un torbellino Se lo llevó Y un día Y un día desapareció Y un día Desapareció Y un día Desapareció Porque mi Dios Se lo llevó Así es Amén Vamos a programar Ese tema Que nos ha solicitado Nuestro hermano Elmer González Desde Desde allá De New Jersey Bueno noticias Un mensaje por acá Dios le bendiga hermano Dice un saludo Dice mi hermano Asisto para Esthercita Esthercita es mi niña Es mi hijita Que se llama Esther Elizabeth Amaya Así es Ahí está Ahí se la vamos a saludar Hermano asisto Así es Así que bueno Dios me le bendiga Hermano asisto Usted y a la tía Gladys Dios le bendiga Hasta Maryland A toda la familia Así es Nos vamos a ir programando Este tema Que se titula El Zacate Así es Y bueno Luego vamos a seguir Programando el tema Que se titula Con plumas de oro Y luego voy a ir viendo El resto de los mensajes Así que aguanteme un poquito Que con mucho gusto Vamos a estar atendiendo Ahí programando Esas alabanzas solicitadas Nos vamos programando Este tema Que se titula Así es El Zacate Y esto suena así A continuación Vamos a sonar Ese precioso tema Que se titula El Zacate Aleluya Radio Voz del Rey de Reyes No nos cambia Ya está muy cerca El gran día De la gran tribulación Ay, 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 ay Ay, ay, de aquellos ingratos Que no quisieron andar En los caminos de Cristo Cuando el sol no dé su rayo La luna Ven y de sangre Se caerán las estrellas En el cielo Dice Jehová Y este planeta Se prenderá Pasar el cielo Y la tierra Mas su palabra No pasará Ay, ay, de aquellos Sin pillo Plafemo Contra el Señor Como Zacate Se prenderá Pasar el cielo Y la tierra Y la tierra Mas su palabra No pasará Ay, ay, de aquellos Sin pillo Plafemo Contra el Señor Como Zacate Como Zacate Se prenderá Así es Así es, amigos Bueno, continuamos Continuamos con más Ahí estamos programando ese tema A nuestro hermano Elmer Le gusta ese tema Como Zacate El Zacate Seco Mire, tenemos muchos mensajitos Por acá Dios bendiga Por el Señor Gracias por acompañarme A elaborar esta obra De programación De verdad Me da mucha alegría En mi corazón Poder recibir sus mensajes De muchos hermanos Y amigos Que aún no los conocemos Pero nos escriben Y nos dicen Hermano Aquí estamos Escuchando la radio Y ahí nos solicitan Las alabanzas Y es de bendición Nos vamos programando Este tema solicitado Por mi hermanita Zeneida Desde Colombia ¿Verdad? El tema Con plumas de oro Dice mi hermano Brando Le bendiga hermano Me puede programar el tema Dice mi hermanito Brando Este jovencito De Ciudad Barrios Así es San Miguel El Salvador Dice el tema Mucho tiempo Vagué con los amigos Así es Amén Voy a programar Ese tema Si lo encontramos Por ahí Así es Amén O si no Vamos a programarle A aquel que dice Hace 10 años Era un perdido Alabado sea Dios Ahora no estamos perdidos Estamos en el camino Que lleva al cielo Que es Cristo Jesús Así es Nos vamos programando Este tema Con plumas de oro Tema solicitado Desde Colombia Y luego por ahí Tenemos otros mensajes Pendientes de leer Ahorita les vamos A dar lectura Nos vamos quedando Con este tema Con plumas de oro Y esto suena así Radio Voz Del Rey de Reyes No nos cambien Con plumas de oro Mi nombre es descrito Mi nombre es descrito En el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre es descrito Mi nombre es descrito En el libro de Dios Una mansión Hay un palacio Donde mora Jesús el salvador Una mansión Hay un palacio Donde mora Jesús el salvador Con plumas de oro Mi nombre es descrito Mi nombre es descrito En el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre es descrito Mi nombre es descrito En el libro de Dios Hay un palacio Hay un palacio Donde mora Jesús el salvador El salvador Hay un palacio Hay un palacio Donde mora Jesús el salvador Así es Bueno, bueno, bueno Oigan, tenemos muchos mensajitos Por acá Queremos saludar a toda la audiencia Dice nuestra hermana Carmen Vega De Álvarez De Barranquilla, Colombia Dice Buenas tardes, hermano Dios le bendiga Por favor, me programa el tema Usted, mi amado rey Desde Colombia Le habla Dice Carmen Vega Prima de hermana Lucía Flores Dios lo bendiga Dice Amén, hermana Dios le bendiga De una manera grande Así es Amén, bendiga Todo el pueblo Del señor Que nos sintoniza Mi hermano Libia Villatoro Villatoro Perdón Dios le bendiga Grandemente Hermano Amaya Un gusto Volverle a escuchar Un saludo Para mi hermana Marisol Por ahí está También nuestra hermana Diana Coneo Desde Colombia Dice Dios le bendiga Hermano Buenas tardes Dios le bendiga Reportando Sintonía Desde Cinceleo Colombia Diana Coneo Rodríguez Pido la alabanza De arriba Viene Lo bueno Así es En voz del dúo Manasés Vamos a estar programando Esos temas Solicitados por toda La fiel audiencia En esta hora de la tarde También Dios bendiga A Donay Jirón Dios le bendiga Hermano Donay Jirón Dice Dios le bendiga Mi hermano Dice Quisiera que me Programara el tema Del dúo Emanuel Dice El mundo no es mi hogar Saludos Desde la libertad El salvador Un saludo A nuestro hermano A nuestro hermano Dice A nuestro hermano Luis Alfaro Acá está en sintonía De su programa Dios le bendiga Hermano Luis Alfaro Dios le bendiga El pueblo del señor Que nos está Sintonizando A esta hora De la tarde Así es Esa es una bendición Grande Tenemos mucho Muchos mensajes Por acá Así que bueno Nos da mucho gusto Mucho gozo Poder recibir Esos mensajes Esos saludos Desde diferentes partes Verdad Diferentes estados De Estados Unidos Diferentes países Dios bendiga Mi hermana Linda Orna Ya también En el Perú Y nos vamos A ir programando Este tema Solicitado El mundo no es mi hogar Y luego vamos a ir Programando el tema Mi hermano Brando Le vamos a programar El tema Hace 10 años Yo era un perdido Alabado sea el nombre Del señor Después de este tema El mundo no es mi hogar Solicitado Desde la libertad Y así vamos a ir programando El resto De las alabanzas Solicitadas Nos vamos programando Con este tema El mundo no es mi hogar Está en sintonía De Radio Voz Del Rey de Reyes Y su programa Cuerdas y Voces Para Cristo El mundo no es mi hogar Yo de pasada voy Tesoros mil dejé Por seguir a Jesús Los ángeles a mí Me esperan al llegar Yo no siento que sea Este mundo mi hogar Los ángeles a mí Me esperan al llegar Yo no siento que sea Este mundo mi hogar Señor no hay amigo como tú No hay otro mejor Bajo este cielo azul Los ángeles a mí Los ángeles a mí Me esperan al llegar Yo no siento que sea Este mundo mi hogar Los ángeles a mí Me esperan al llegar Yo no siento que sea Este mundo mi hogar Este mundo mi hogar Ya tengo a mis hermanos En el celeste hogar Me extienden ya las manos Me esperan al llegar Mi parte debo hacer Si quiero yo llegar Yo no siento que sea Este mundo mi hogar Mi parte debo hacer Si quiero yo llegar Si quiero yo llegar Yo no siento que sea Este mundo mi hogar Yo no siento que sea Me esperan al llegar, esto muy bien lo sé Mi nombre escrito fue, cuando me bauticé Aunque yo débil soy, yo sé que de llegar Yo no siento que sea este mundo mi hogar Aunque yo débil soy, yo sé que de llegar Yo no siento que sea este mundo mi hogar Señor, no hay amigo como tú No hay otro mejor bajo este cielo azul Los ángeles a mí, me esperan al llegar Yo no siento que sea este mundo mi hogar Los ángeles a mí, me esperan al llegar Yo no siento que sea este mundo mi hogar Así es Amén Yo no siento que sea este mundo mi hogar Claro que sí, este mundo no es nuestro hogar Estamos en la tierra, pero no somos de esta tierra ni de este mundo Bueno, no pudimos encontrar ese tema, mi hermano Brando Pero le vamos a, ese tema que nos solicitó mucho tiempo Vagué con los amigos Le vamos a programar ese precioso tema Que hice hace 10 años, yo era un perdido Hay poder en Jesús, nos quedamos con ese tema Y bueno, luego vamos a seguir programando el tema solicitado por nuestra hermana Carmen Vega Dice mi hermana Olivia Vietorio, Dios le bendiga hermano Un gusto escucharle, un saludo para la sierva a la hermana Marisol Amaya Con mucho gusto, así es Así que bueno, nos vamos programando este tema Que se titula hace 10 años yo era un perdido Luego nos vamos programando también el tema que tenemos solicitado Por nuestra hermana Diana Coneo desde Colombia El tema de arriba viene lo bueno con mucho gusto Mi hermana, le vamos a programar ese tema Mientras que nos vamos programando el tema Hace 10 años yo era un perdido Y esto suena así Estás escuchando tu programa Cuerdas y voces para Cristo Radio, voz del Rey de Reyes Las 24 horas, los 7 días de la semana Hace 10 años yo era un perdido En el pecado vivía yo Hace 10 años que Jesucristo Le dio su mano y me levantó Yo me gozaba haciendo lo malo Pues no creía que había un Dios Sufrían mis padres, sufrían mis hijos Sufría mi esposa y sufría en esa iglesia de la región Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación Ahí va el hermano que dicen todos Que la aleluya, el predicador Pero no importa que me critiquen Yo soy de Cristo y Él es mi Dios Muchos me dicen yo tengo todo No necesito nada de Dios Pero no saben que vendrá un juicio Y necesitan la salvación Pero hay que gozo Vino a mi vida En esa iglesia de la región Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación Así es, amen Continuamos con más Queremos leer otros mensajitos Que nos han llegado a través de nuestro número de WhatsApp Dios bendiga a la audiencia por estarnos escribiendo Me da mucha alegría poder recibir todos esos mensajes Dice un mensaje por acá Dios le bendiga hermano Una bendición estar en sintonía de la radio En esta hora de la tarde Le mandamos un saludo para hermano Asisto Vázquez Dice desde Sedar City Así es, amen De parte de nuestro hermano Edi López Ahí está mi hermanito Edi López Hermano Asisto enviándole un caluroso saludo Desde Sedar City Hasta Maryland Un saludo a nuestro hermano Asisto Vázquez Así es Y un saludo dice nuestro hermano Edi Para toda la audiencia Es una bendición estar en sintonía Dice de Radio Voz de Rey de Reyes Así que Dios le bendiga hermano Edi Dios le bendiga grandemente Y dice me puede programar dos alabanzas Una yo soy la oveja Y la otra eran cien ovejas Así es Con mucho gusto le vamos a programar esas alabanzas hermano Edi Ahí ya las estamos buscando Vamos a programar esos temas solicitados Dice también mi hermano Elmer González Dios le bendiga hermano Un saludo para el hermano Dice Edwin del Cid Así que Dios bendiga a nuestro hermano Edwin del Cid Que nos sintoniza en Excess Maryland también verdad Ahí le envío un saludo desde New Jersey Nuestro hermano Elmer González Que bueno hermano Que bueno hay que saludar al pueblo del Señor verdad Los hermanos que están ahí verdad Siempre activos Y si alguno anda ahí ya casi desactivándose Hay que saludarlo y decirle hermano Te íbes en el nombre de Jesús Verdad que Cristo viene Así es Nos vamos programando este tema Que tenemos pendiente desde allá de Colombia Dios bendiga a nuestra hermana Diana Coneo desde Colombia Dios le bendiga de una manera grande hermana Dios le bendiga Gracias por su sintonía Dios le bendiga grandemente Grande Grandemente Así es Así que nos vamos programando este tema Y luego programamos el otro tema Que tenemos pendiente a usted Mi amado Rey Y vamos a programar toda la alabanza solicitada Nos vamos con el tema De arriba viene lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios Estás escuchando tu programa Cuerdas y golpes para Cristo De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno de Dios No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno de Dios Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre celestial De arriba, de arriba, de lo alto De mi Padre celestial De arriba, de arriba, de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios Si me dio la vida Dios también Me dará todas las cosas, sí De arriba viene lo bueno, lo bueno 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 de Dios Ya no quiero equivocarme, no Yo sé que mi Dios es bueno, sí Claro que sí, de arriba viene lo bueno De arriba viene lo bueno Estamos programando este tema solicitado Así es, desde Colombia Y por aquí tenemos más mensajes Así es, amén Tenemos el tema Yo Soy La Oveja Un precioso tema que nos ha solicitado Nuestro hermanito Eddie Gracias hermano Eddie por escuchar siempre Radio Vos de Rey de Reyes Como también por ser parte a todos los hermanos De esta bendecida radio Que es la estación en sintonía con Dios Y bueno, también tenemos más mensajes Por ahí, Dios le bendiga hermana Lucía Flores Dios bendiga a la fiel audiencia Que nos sintonicen a Almacén Calzacosta Y nos vamos programando este tema solicitado Porque bueno, tenemos muchos mensajes por acá Gracias hermano por dejarse acompañar Con la estación en sintonía con Dios Después de este tema estaremos leyendo Algunos mensajes que nos han llegado Quiero más por acá A usted Mi amado Rey Mi buen Jesús Vengo a adorar A usted Mi gran Yo Soy Mi Rey de Paz Mi Dios de Amor A usted Mi Dios eterno Dios poderoso Quiero adorar A usted Mi principado Mi muy amado Mi gran Señor Y gran Señor A usted Que es muy lindo Y señalado Entre diez mil A usted A usted Que sus aromas Más que los lirios Deja sentir Quiero adorar Quiero adorar Quiero adorar Quiero adorar Su bendición Quiero adorar Quiero adorar Quiero adorar Quiero adorar Su bendición A usted quiero cantar, mi amado rey, mi Dios de paz, a usted quiero cantar, mi amado rey, mi Dios de paz. Aquí estoy Señor, quiero sentir su amor, su bendición, su presencia, sentir esa paz. Que nadie, ni nada me pudo dar, amado rey, a usted le canto hoy, por ser tan especial. A usted quiero expresar, mi gran amor, mi gratitud, por ser tan fiel. A usted, amado mío, con este canto, quiero decirle, gracias Señor. A usted, quiero decirle, gracias Señor. Quiero adorar, quiero adorar, quiero sentir su bendición. Quiero adorar, quiero adorar, quiero sentir su bendición. Quiero cantar, mi amado rey, mi Dios de paz, a usted, amado rey, mi Dios de paz, a usted, amado rey, mi Dios de paz. Oh, rabira, bajaj, le bequimis, tú, amado rey, mi Dios de paz. A usted, amado rey, mi Dios de paz, a usted, amado rey, mi Dios de paz. Porque es el rabatir, a la babay, ya que tú, amado rey, mi Dios de paz. A usted, amado rey, mi Dios de paz. A usted, amado rey, mi Dios de paz. ¿A la babay, ya que tú, amado rey, mi Dios de paz. ¿A la babay, ya que tú, amado rey, mi Dios de paz. Hay llamas que ni vais a la babaysa A ni vikendo una maja y le bebeisita la baja Tendo la vejita y maja Rebejita y maja, anda la basa ya A usted A usted Así es, amén, así es, bueno, bueno Estamos programando esa alabanza solicitada Dios lo bendiga a usted que nos sintoniza Así es, Dios lo bendiga a nuestro hermano Asisto Vázquez Dios lo bendiga, hermano, hasta Maryland Saludos Nos dice un mensaje, Dios me lo bendiga a mi hermano Amaya Dice, me puede programar el tema Dice, que se titula Así es, amén, la felicidad Claro que sí, mi hermana Lucía Flores Desde allá de Colombia Claro que vamos a estar programando ese tema Que se titula La Felicidad Nos vamos programando Ahora nos vamos programando el tema solicitado Por nuestro hermano Eddie Que se titula Así es, yo soy la oveja Señor que ando berrante Así es, vamos a programar ese tema solicitado Desde Cedar City Ahí, verdad, y mi hermano, pues también, verdad Saludando a nuestros hermanos que nos sintonizan A la fiel audiencia Nuestro hermano Eddie Y también nuestro hermano Pastor Asisto Vázquez Hasta Maryland Y bueno, nos vamos programando Este precioso tema que se titula Yo soy la oveja Que precioso tema Escúchenlo Escúchenlo, que bonito está Vamos, ahora Uno, dos, tres, y esto suena así Estás escuchando tu programa Cuerdas y voces para Cristo Yo soy la oveja Señor que ando berrante La que sufría No es tipo y sanada Por este mundo Vagué Sin esperanza y sin fe Y estuve a punto, Señor De perecer yo te bendigo Señor, tu nombre yo alabaré Tu gloria yo cantaré Y un día yo te veré Por toda la eternidad Yo viviré con mi rey Yo soy la oveja Aquí el resgató Radio voz del Rey de Reyes Tu radio de bendición Yo soy la oveja Señor que ando berrante Sin duda que sufría Por ti fue sanada Por ti por este mundo Vagué Sin esperanza y sin fe Y estuve a punto, Señor De perecer yo te bendigo Señor, tu nombre yo alabaré Tu gloria yo cantaré Y un día yo te bendigo Y un día yo te veré Por toda la eternidad Yo viviré con mi rey Yo soy la oveja Así es, amén Yo soy la oveja Yo soy la oveja Que ando berrante Así es, la oveja perdida Pero ahora hemos vuelto Al pastor de nuestras almas Así es, amén Así que bueno Damos gracias a Dios Por la fiel audiencia Queremos decirle Gracias por la fiel sintonía Y por aquí nos vamos A ir programando El tema solicitado Desde Colombia Por mi hermana Lucía Flores El tema que se titula La felicidad En voz del dúo Manasés Y después venimos Programando el otro tema Que se titula Eran cien ovejas Tema solicitado También por mi hermano Edi López Nos vamos programando Este tema Que se titula La felicidad Y esto suena así Comunícate con nosotros Al 832 738 3142 Y solicita tu alabanza Lo que consiste en la felicidad No es tener riqueza Lo que consiste en la felicidad No es sabiduría Lo que consiste en la felicidad No es tener poder La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo Hay muchos cristianos A Cristo aceptaron y de su pasado no se acuerdan más Es que ya encontraron lo que habían helado y eso se llama la felicidad La felicidad consiste en amar a Cristo La felicidad consiste en amar a Cristo Si quieres tener la felicidad ya no tardes más Deja ya de pecar y podrás vencer Y llegar a tener lo que en tu vida necesitas más La felicidad consiste en amar a Cristo 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 Así es amén, así es La felicidad consiste en amar a Cristo Jesús La felicidad consiste en amar a Cristo Jesús Hemos programado este tema solicitado desde Colombia por nuestra hermanita Lucía Flores Y bueno nos vamos programando un tema más que tenemos pendiente de programar ¿Verdad? Solicitado por nuestro hermanito Edis López Así es y este tema se titula las cien ovejas y esto suena a continuación Y bueno hemos tenido muchos mensajes para la gloria del Señor Muchos reportes Dios les bendiga hermanos y les agradezco y gracias por la fiel sintonía ¿Verdad? Y por compartir, por interactuar con nosotros Por escribirnos de diferentes partes donde nos han escrito Dios les bendiga de una manera grande Nos vamos a ir programando el tema de las cien ovejas Y luego vamos a venir ya orando para darle gracias a Dios Porque bueno nos ha permitido ¿Verdad? Una vez más acompañarles en su programa Cuerdas y Voces para Cristo Es una bendición grande para nosotros Queremos decirles que aquí en cabina de Radio Voz de Rey de Reyes El tiempo se pasa rapidito Así es, nos vamos programando el tema de las cien ovejas Estás escuchando tu programa Cuerdas y Voces para Cristo Eran cien ovejas Que había en su rebaño Eran cien ovejas Que amante cuido Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejo en el labrisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Urgió Urgió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Estás escuchando tu programa Cuerdas y Voces para Cristo Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que vagando van Vagando en el mundo Salud Sin Dios Sin Dios Sin Dios Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Y sin su perdón Las noventa y nueve, dejó en el abriscón, y por las montañas, a buscar la juez. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos. Y al redil volvió. Así es amén, verdad, estamos escuchando ese tema que se titula, eran cien ovejas. Quiero decirles, amados hermanos, en esta preciosa hora, verdad que bueno, yo ya me voy con Cristo. Así es, y me voy, para donde hay paz, de este mundo engañador no me acordaré jamás. Así es, desde que estén a presencia del Señor, no me acordaré más de este mundo engañador. Así que me voy a ir despidiendo, y bueno, no sin antes decirles gracias por la fiel sintonía. Y vamos a estar también orando al Señor, ya que bueno, tenemos algunas peticiones por ahí. Si usted desea unirse conmigo, verdad, vamos a orar unos minutos al Señor, y vamos a darle las gracias al Señor. Así que, hermanos, ¿qué? ¿Nos vamos con Cristo ya o qué? Yo ya me voy con Cristo. ¡Qué belleza! Me voy para donde hay paz, de este mundo engañador no me acordaré jamás. Así es, entonces venimos en palabras de oración, le decimos, Padre nuestro Señor, Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, en esta preciosa hora de la tarde, Dios mío, venimos ante tu presencia. Primero, Señor, para darte gracias por el aire que respiramos, porque tu misericordia se renueva en cada mañana, Señor. Muchas gracias, Señor, por la vida que nos has prestado, muchas gracias por la fuerza que nos has dado. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, infinitamente gracias por la fiel audiencia, bendice la audiencia, Señor, bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, amado, toda la fiel audiencia que nos sintonice, donde sea que nos sintonicen, Señor. Sea usted guardándolo. Muchas gracias por permitirnos llegar, Señor, hasta sus hogares, a diferentes países, a diferentes estados, pueblos. Oh, Señor, muchísimas gracias le damos, porque es usted, Señor, el que lo permite, el que lo hace posible. Por nuestras propias cuentas, Señor, somos incapaces de llegar a muchos lugares, como podemos llegar, Señor, por medio de esta obra que usted está haciendo, preciosa, a través de la radio. Le damos infinitamente gracias, Señor, por todos sus favores, sus beneficios, su misericordia, por nuestra familia. Oh, Señor, por nuestros hermanos en la fe, por la vida de nuestros pastores, por la vida, Señor, de nuestros hermanos. Y por todos, en el nombre de Jesús, Señor, y en esta hora, Padre, ya nos vamos a ir despidiendo, Señor, pero no sin antes, Señor. Señor, decirle, Dios mío, que lo necesitamos, que hay una audiencia, hay un pueblo que necesita que usted le extienda la mano. Y en esta tarde, le pedimos que usted sea movido a misericordia, allí donde esté su hermano, allí donde se encuentra su hermana. No importa donde esté, no importa donde se encuentra, solo le pido que tenga misericordia. Y échale una ayudadita a mi hermano, a mi hermana, a mi hermana que tiene las peticiones, Señor, por sanidad. Dios mío, ¿y dónde se encuentra esa mujer, Señor? Dios mío, que le está pidiendo un milagro divino, de sanidad divina. Sea usted dobrando de una manera gloriosa, de una manera poderosa. Sea usted exaltándose ahí, Dios mío, teniendo misericordia, por amor de su nombre. Porque usted es el que sana, usted es nuestro sanador, Señor. Y por su llaga, nosotros hemos sido sanados, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Dios, esa vida, Señor, que están pidiendo un milagro de sanidad. Obre ese milagro de sanidad, por amor de su nombre, Padre bueno, Padre mío. Señor Dios Todopoderoso, obre ese milagro de sanidad. Le vengo orando, Señor, también por la vida de cada uno de los hermanos que forman parte de la radio. Bendícelo. Sean de bendición, Señor, para la audiencia. Mi hermana Zulma Aria, mi hermano Asisto Vázquez, la vida, Señor, de mi hermana Lucía Flores, allá en Colombia. De mi hermana Zulma Arias de Pum, Padre, la vida de mis hermanos, la vida de cada uno de los hermanos, Señor. Que predican en la radio sus mensajes, la vida de nuestro pastor, que predica a los predicadores, Señor. Señor, que sea usted usándolos y siendo de bendición para la audiencia. Oh, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo que nos escucha. Ven orando por la vida de mi hermano Luis Miguel, Señor, que nos sintoniza allá en Colombia. Allá en Colombia, Señor, ahí está mi hermano, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. En el Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Mira la vida de mi hermano, Señor. De mi hermano, Señor, Elmer González. La vida de mi hermano, Elmer González, Señor, amado Padre. Usted conoce las peticiones de su corazón, Señor. Quiero pedirle que sea usted ayudándolo. Sea usted ayudándolo. Sea usted glorificándose en su vida. Sea usted ayudándolo. Desconozco cual sea su petición, Señor. Sea usted teniendo misericordia, Señor. Señor, quizás hay alguna situación en su vida de la que él requiere su ayuda. Ayúdelo. Socorralos, Señor, en el nombre de Jesús. Pido por mi hermana Lorena, Señor Padre. Pido por ese matrimonio, Padre. Sea usted ayudándolos cada día. Y así, cada matrimonio. La vida de mi hermana Erika, Señor Pérez. Cada uno, Señor, de los matrimonios están en tus manos. En esta hora, Señor, la vida de mi hermano Pastor Luis López está en tus manos. Sígalo respaldando, Señor. Así la vida de mi hermano Eddie, Señor. Sígalo usted ayudando cada día, Padre. Así cada uno de los hermanos. Oh, Padre, mira cuántos hermanos, Señor, son fieles oyentes de la radio. Mira todos sus hermanos que también son y han sido de bendición para la radio. También mi hermana Emily, Señor. Allá, Dios mío, bendito, Padre. Allá, Señor Jesús, en New Jersey. Allá en Nueva York, Señor. Señor, mis hermanos en New Jersey, Señor, mis hermanos en Colombia, mis hermanos en diferentes partes, Houston, Texas. Sea usted unificándose, Padre. Solo podemos decirle gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho, por todos sus favores. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por siempre ayudarnos. Dios, te pido, Señor, por mi esposa, por mi hija, Padre, esta niña, está en tu mano, Señor. Cada uno, Dios mío, estamos en tu mano. Estamos creyendo en que usted nos sostendrá todos los días, mientras estamos en esta tierra. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, así es. Bendito sea tu nombre, Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea y alabado tu nombre en esta tarde. Gracias, gracias por todo tu amor demostrado, Señor, por nosotros. Bendito sea tu nombre, Dios mío, pero mi amor, me perdiste, Señor, no merecido nada, no merecido nada, no merecido nada. Todos tus amores han sido grandes. Te alabo, Señor, porque eres fiel, te alabo, porque tú eres bueno. Gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor. Señor, muchas gracias, Dios mío, muchas gracias. Sea usted glorificándose cada día, Señor amado, en las necesidades. Sea usted glorificándose cada vida. Sea usted glorificándose, Dios, sea usted, Padre. Tomando control, Señor, de cada uno, Señor. Aquellos que están clamando un milagro, aquellos que están pidiendo una respuesta, Señor. En el nombre de Jesús. A lo fuerte, Jehová, en medio de la batalla, a lo fuerte, a lo valiente. Oh, Señor, aunque la batalla es reciente, Señor, no nos avergüence, porque tu palabra es clara y dice, su palabra dice que usted no se avergüenza de llamarse Dios, de aquellos que en usted esperan, de aquellos que en usted confían, Señor. Señor, en esta preciosa tarde, en esta preciosa tarde, Señor, sea usted glorificado, sea usted exaltado, ayudándolo. Padre, ayúdelos a avanzar cada día. Ese camino, Señor, que vamos caminando, ese camino en el que vamos, Señor, corriendo esta carrera de fe. Ayúdelos, Señor, a llegar a la meta, a llegar a la meta, Señor. Y poder decir, Señor, gracias, porque nos ha dado la victoria siempre. Gracias, Dios mío, alabado sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Rey de Reyes. Bendito y alabado sea tu nombre. Precioso Espíritu Santo, sosténgalos. Amado Jesús, sosténgalos. Sosténgalos por amor de su nombre, por amor de su nombre. Que seamos de bendición, Señor, aunque el diablo diga lo contrario, Señor, que no somos de bendición, quizá en algún momento. Que seamos de bendición para un pueblo sediento, para las almas sedientas, para las vidas necesitadas. Que seamos de bendición, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que seamos de bendición, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, alabado sea tu nombre. Oh, gloria a Dios, Santo de Israel, Cordero de Dios, alabado sea tu nombre. Espíritu Santo, gracias Señor, por enseñarnos a confiar con toda mi vida. Gracias por enseñarnos a esperar en ti, Señor. Voy a servirte. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias a Dios por enseñarnos que los que te confían no son avergonzados. Voy a servirte. Espíritu Santo, gracias Señor, Espíritu Santo de Dios, satúrame. Espíritu Santo de Dios, satúranos. Con tu poder, con tu presencia. Porque eso es tu presencia, eso es lo más hermoso que hiciste. Tu presencia es lo más glorioso. Espíritu Santo, a no fuertes, en medio de la batalla, a no fuertes, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, guíanos en toda justicia y en toda verdad. Por amor, por amor, de tu nombre Jesús, guíalos con tu Espíritu Santo. Padre, ensancha el territorio, ensancha el terreno, Señor. En el nombre de Jesús. Que nos pongamos a la planta en nuestros pies, tu palabra dice que será nuestro territorio. Que será nuestro territorio, Señor. Que será nuestro territorio, Señor. En el nombre de Jesús. Surca los aires. Dios, glorifícate. Glorifícate. Glorifícate, Dios mío, en el nombre de Jesús. Así es, Señor. Te alabo, Jesús. Porque te he visto obrando poderosamente. No me contaron, Señor. Yo soy testigo. Nadie me lo contó, nadie me lo dijo. Yo soy testigo, Señor. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Y no puedes más. Pero Jesús está contigo. Nunca te dejé. Gracias, Señor. Gracias. Al que la sed te ha llegado. Gracias porque nos ha permitido, Señor, conocerte. No es que nadie nos ha contado, Señor. Señor, somos testigos de tu poder. Te hemos visto obrando. Te hemos visto obrando en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de las dificultades. Te hemos visto obrando. Por eso somos testigos de tu poder, Señor. Porque te hemos visto tu gloria. Te hemos visto tu poder. Te hemos visto trabajando, Señor, a nuestro favor. Te hemos visto obrando, Señor. Por eso no podemos callar. Por eso no lo podemos detener, Señor. Por eso no podemos detenerlo, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que harás. Por lo que seguirás haciendo. Hay cosas que aún no las vemos, pero estamos seguros que las vas a hacer. Hay cosas que a veces no entendemos al presente. Pero sí, tenemos la convicción de lo que usted hará, Señor. Tenemos la seguridad. De que lo que no vemos y que lo esperamos y que lo creemos. Eso vendrá, Señor. Eso vendrá, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos a confiar y a esperarnos. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a la radio. Mi hermana Marisol Amaya, la pobretu invano, Señor, tu hija, Señor. Ayúdale. Glorifícate en su vida. En nombre de Jesús. Ayúdale, Jesús. Ayúdale, Jesús. Y así que haga uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Las familias, los hogares, los matrimonios. Ayúdale, Dios mío. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Así es, hermanos y hermanas. Así que bueno, en esta tarde, ahora sí, ya me voy con Cristo. Pero tú seas sobrio en todo. Así es. Dios le bendiga, Dios le guarde y le invitamos para que nos sintonice siempre. Recuerde que en el internet nos encuentra como Radio Voz del Rey de Reyes. Verdad, estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, para la gloria del Señor. Así es, amén. A usted que comparte la radio, también queremos decirle gracias por ser parte de Radio Voz del Rey de Reyes. ¿Por qué parte? Porque comparte la radio. Acá, hermanos, nos damos por dinero. Es Dios quien nos provee para mantenernos al aire, hermanos, ya por 7 años. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien nos sostiene. Verdad, y Dios bendiga a todos aquellos hermanos que son parte de la radio, que la comparten para llegar a más vidas. Y también a los que nos apoyan, ¿verdad? Dios les bendiga. Y a los que no, también Dios les bendiga. Les repito, esta radio no es, hermano, para hacer dinero. Pero aquí invertimos, ¿verdad? Todos, o pues aquí invierto, ¿verdad? Y los que nos apoyan, gloria a Dios también. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y le invitamos a seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardando. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. La palabra que has oído, no la vayas a olvidar. Porque ella te llevará hasta el reino celestial. Yo ya me voy con Cristo. Me voy para donde hay paz. De este mundo engañador, no me acordaré jamás. De este mundo engañador, no me acordaré jamás. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. La cual me dará el Señor fue justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La doctrina que has oído. No es de un hombre terrenal. Es de uno que ha venido de la patria celestial. Yo ya me voy con Cristo. Me voy para donde hay paz. De este mundo engañador, no me acordaré jamás. de este mundo engañador, no me acordaré jamás. Música Si guardar es esta palabra en paz y en santidad el Señor te llevará a gozar por la eternidad Yo ya me voy con Cristo, me voy para donde hay paz de este mundo engañador, no me acordaré jamás. Radio Voz del Rey de Reyes presentó su programa Los profetas y la ley hasta Juan profetizaron Y los ritmos de Moisés a este tiempo llegaron Los profetas y la ley hasta Juan profetizaron Y los ritmos de Moisés a este tiempo llegaron Pues la ley fue una sombra de los bienes venideros No forman la imagen misma de los bienes venideros Pues la ley fue una sombra de los bienes venideros Y ya Que